El Chef de Aluminio 2, Silvestre contra Piolín. ¡Bienvenidos al Cocinatorio Acme! El Chef Silvestre, un maestro de la comida gatonesa, se atreverá a desafiar a uno de mis Chefs de Aluminio. ¡Fallará! Bienvenido, Chef Silvestre. Hoy podrá enfrentar... ¡A nuestro Chef Vegetariano de Aluminio! ¿Qué hay de nuevo, viejo? O a nuestro Chef de Aluminio Chino, Piolín. ¡Reto a Piolín! El Ingrediente Misterioso. Y ahora, llegó el momento de revelar el ingrediente de hoy. Crudo, importado, el norteño, sureño, pigmeo, pequeñuelo, maíz, bebé. ¿Y ahora? ¿Los Chefs seleccionarán la mazorca? ¿Qué usarán para cocinar en la batalla de hoy? Deshidratador de comida marca Acme. Presione para iniciar. ¡Listo! ¿Alguien tiene por ahí un humectante? ¡Veamos al Chef Piolín! ¡Es una hermosa cama de lechuga! ¡Veamos al Chef Silvestre! Regreso en cinco minutos. ¡Volvamos al Chef Piolín! ¡Parece que está preparando un waffle a la maíz! ¡Tiempo! ¡Ahora nuestros jueces tendrán que elegir un ganador! ¡Bam! ¡Christian! ¡Es un empate! ¡Eso significa que mi voto será el que decida! Madre mía, los dos son un asco.